bienvenidos a un nuevo vídeo de fotocasa pro academy te recordamos que si quieres estar al día de vídeos como este no te olvides de suscribirte al canal y darle al me gusta si este vídeo te ha parecido interesante hoy vamos a hablar de cuáles son las principales herramientas digitales para una primera entrevista inmobiliaria y es que hemos visto cómo en la actualidad se van imponiendo estas herramientas para tener un primer contacto con clientes propietarios de forma virtual evidentemente es mejor poder mantener una reunión presencial sin embargo con las aplicaciones digitales podemos conocer al cliente identificar si realmente podemos ayudar a estos propietarios o si necesitan tiempo para madurar comenzamos por las aplicaciones de uso más común primero whatsapp o facetime ambas son aplicaciones que solemos tener en nuestros dispositivos facetime es una herramienta específica para usuarios de apple por tanto si queremos estar seguros podemos iniciar una videollamada por whatsapp son de uso sencillo y es como realizar una llamada no es necesario enviar ningún tipo de enlace sólo necesitamos su número de teléfono y como punto débil no podemos compartir pantalla en esas aplicaciones skype una de las aplicaciones más usadas pero es necesario tenerla instalada en nuestro dispositivo su uso también es sencillo podemos agregar al cliente o también enviarle un enlace para que nos agregue automáticamente es multidispositivo podemos conectarnos desde el ordenador móvil tablet y permite también compartir pantalla por lo que podremos ayudarnos de documentación que apoye nuestros argumentos ahora que hemos visto estas apps de uso más común vamos a ver algunas que pueden aportar una percepción mucho más profesional comencemos por google duo una herramienta multidispositivo y gratuita que permite conectarnos varias personas a la vez simplemente creamos la reunión y podemos enviar un enlace whereby igual que en el caso anterior podemos crear una sala de reunión en este caso siempre será el mismo link nos permite abrir y cerrar la sala cuando queramos si nuestra cuenta es gratuita sólo pueden conectarse un máximo de hasta cuatro personas zoom una de las herramientas con mayor demanda esta herramienta nos permite crear salas de reunión y de forma gratuita durante 45 minutos todas ellas como hemos visto permiten reunirnos con múltiples asistentes además tienen en común que no es necesario descarga a través de un link pueden conectarse acceso freemium es decir hay opción gratuita o si necesitamos más opciones podemos contratar opción de pago y nos permite compartir pantalla como vemos todas son interesantes y podríamos hacer uso de ellas en múltiples ocasiones evidentemente habrá ciertos perfiles de clientes que no podrán conectarse como aquellas personas mayores que no tengan muchos conocimientos digitales o aquellas por ejemplo que su conexión no sea muy aceptable sin embargo dar esta opción al cliente tras el primer contacto telefónico puede ayudarnos a cerrar una reunión aunque sea virtual de forma mucho más fácil que una reunión presencial los motivos pues parece que el cliente se compromete menos evitamos desplazamientos del cliente o visitas de desconocidos ahorro de tiempo y ofrecer un servicio adicional al cliente que hasta ahora pocos ofrecían estas son algunas opciones que están a tu alcance por eso te animamos a que implementes nuevas herramientas de aplicaciones a tu servicio de captación y que estés al día de novedades porque van apareciendo actualizaciones que nos vienen muy bien en nuestro día a día y hasta aquí la llamada cliente si te ha parecido interesante no te olvides de darle al like y suscribirte a nuestro canal para ver nuevos contenidos como éste hasta la próxima